Pámbaro, mira Uy, ha visto mis niñas, ven ven, ven Arón, ven Ven Chorrini, ven Mira mis niños, que bonita son Mira, ay que chico, mira mira, mira Pupu, mira Ven, ven, ven Arón Dile hola Pupu Dile hola, mira mira Uy, uy que susto le dan Ven, ven, mira Pipi Hola Pipi Hola, mira Pipi, mira Uy que bonito Uy, tú eres un cabrón